Hola, voy a ir a la granja del tío McDonald, en mi auto. ¿Les gustaría venir conmigo a pasear? Vamos a ponernos al cinturón. ¡Clic! ¡Nos vamos! Paseo, paseo en mi auto. Iré a algún lugar, recorreré la ciudad. Paseo, paseo en mi auto. Parezco una estrella andando por toda la ciudad. Paseo, paseo en mi auto. Sé cómo maniobrar y acelerar en la ciudad. ¡Woohoo! ¡Yupi! Paseo aunque haya baches. Y cedo el paso al señor sapo. Ir al parque es genial. ¡Apúrate! ¡Es tiempo de jugar! ¡En mi auto! Paseo, paseo en mi auto. Iré a algún lugar. Recorreré la ciudad. Paseo, paseo, paseo en mi auto. ¡Woohoo! ¡Yupi! Escucha sonar mi boca. Escucha sonar mi bocina. Paseo por cualquier esquina. Voy cerca y también voy lejos. Soy una estrella. Soy una estrella. ¡Woohoo! ¡Gracias por acompañarme! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!